Pulsa sobre los botones 1, 2, 3 o 4. Observa detenidamente lo que ocurre y aprende. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Coloca dulces libremente sobre la mesa, que tiene una zona para cada niño. Averigua cuándo dicen algo los niños, y comprueba que es cierto lo que dicen. Propongo 10 retos. ¿Eres capaz de resolver algunos sin ayuda? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Elige serie. Pulsa sobre el 2 para ver la serie de los dobles, y sobre el 3 para ver la serie de los triples. Pulsa sobre el 2 para ver la serie de los dobles, y sobre el 2 para ver la serie de los dobles, y sobre el 2 para ver la serie de los dobles. Pulsa sobre el 2 para ver la serie de los dobles, y sobre el 2 para ver la serie de los dobles, y sobre el 2 para ver la serie de los dobles. Pulsa sobre el 2 para ver la serie de los dobles, y sobre el 2 para ver la serie de los dobles. Pulsa sobre el 2 para ver la serie de los dobles, y sobre el 2 para ver la serie de los dobles, y sobre el 2 para ver la serie de los dobles. Modo comprender. Elige doble, mitad, triple o tercio. Estudia cómo se resuelve para cada nuevo número de dos o tres cifras, según hayas seleccionado. Elige doble, mitad, triple o tercio. Descompone el número propuesto. Calcula y completa para resolver. Modo comprender. Elige doble, mitad, triple o tercio. Estudia cómo se resuelve para cada nuevo número de dos o tres cifras, según hayas seleccionado. Modo practicar. Elige doble, mitad, triple o tercio. Descompone el número propuesto. Calcula y completa para resolver. Modo comprender. Juega a transformar números. Anipula y descubre el funcionamiento de esta máquina. ¿Cómo puedes cambiar el número que muestra la bola? Modo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No importa cuál sea! ¿Eres capaz de conseguir que las tres bolas muestren el mismo número? Inténtalo. ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! Mentalmente, dobles, mitades, triples y tercios de los números propuestos. Comienza eligiendo, en cada caso, un nivel adecuado para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!